El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, residió el pasado 1 de abril, el acto de jura de bandera de personal civil en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil Duque de Ahumada, en Valdemoro, Madrid. Españoles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Durante el acto, 111 civiles han jurado ante una bandera que tiene un carácter simbólico, ya que es la más antigua en uso de la Guardia Civil. Además, se ha condecorado a varios agentes por el trabajo que realizan diariamente. Y hasta viajes oficiales se han ayudado agetar a la construcción de las comunidades que ¡Gracias! ¡Gracias! Los alumnos y personal civil para celebrar y efectuar el juramento o promesa ante la bandera de España de un nutrido grupo de ciudadanos españoles. Además, también celebramos el 139 Día del Guardia Joven y la fecha elegida no podía ser mejor, ya que tal día como hoy es el aniversario de la creación de la Compañía de Guardias Jóvenes. Es un día especial hoy, en esta esplanada de Valdemoro. Se celebra el aniversario de la creación de la Compañía de Guardias Jóvenes en el año 1853, aunque como he dicho es desde el año 1856 cuando se asientan estas instalaciones. Pues, celebramos el Día de Guardia Joven, instituido ya hace años, y que es un día que viene a reconocer y a recordar el compañerismo, la unidad y lo que representa esta institución, Guardia Civil. ¡Gracias! 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 Soy guayacobre y te aspiro y quiero ser caballero de mi real, que ser mi magia sea grande y fuerte, sea grande y fuerte, siempre importante. Instituto, gloria a ti, por tu honor quiero vivir ¡Viva España, viva el rey, viva el orden, viva la ley, viva la ley! ¡Viva España, viva la ley! ¡Viva España, viva la ley! ¡Viva España, viva la ley!